Yo quisiera que todos reflexionemos en ocho medidas y que si no las estamos aplicando en el día a día, tratemos de disciplinarnos para sumar a la solución y no ser parte del problema. Estas ocho medidas parten del lavado de manos, el lavado de manos con agua y jabón tan frecuente como sea posible. Esto no es posible, poder utilizar el gel alcoholado tan frecuente como sea posible. El segundo aspecto es el uso estricto del cubrebocas, pero colocado adecuadamente, cubriendo nariz y boca. Y extender el uso del cubrebocas también al interior del domicilio, si en el domicilio contamos con una persona que pueda tener ciertas afecciones, diabetes, hipertensión, obesidad o la suma de estos factores de riesgo. Esa persona puede infectarse y cursar una enfermedad complicada que nos puede llevar a un desenlace fatal que no queremos. El tercer aspecto tiene que ver con quedarnos en casa y salir para lo estrictamente necesario. Sabemos que a veces no podemos dejar de lado la salida de casa porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que cubrir algunas necesidades de alimento, de aseo. Esto es entendible. Pero si nos disciplinamos con las dos medidas previas, que es el uso del cubrebocas estricto y bien disciplinado y lavado de manos, estamos contribuyendo a la solución de este problema. El cuarto aspecto que debemos de tomar en cuenta es el evitar tocarnos la cara. De cualquier forma, hay que tratar de evitar tocarnos la cara. Otro aspecto es estar manipulando el cubrebocas. Evitar los sitios concurridos de cualquier índole, de cualquier índole. Evitar esos sitios concurridos y nos quedaríamos con considerar que estas medidas las tenemos que aplicar de manera permanente. De hecho, parte de las soluciones que identificamos es que si toda la población lo ejecuta, es un hecho que en un lapso de 15 días este problema lo podríamos tener bajo un control estricto.